Llegó el momento más esperado... Por la familia, sí. Pero por la familia, sí. Jurado, yo quiero saber... Ahora hablo como si fueran una entidad, un ente, todos juntos. ¿Ustedes qué privilegian? No privilegian nada, nada malo. ¿Lo artístico, lo creativo, específicamente y técnicamente? ¿O también valoran el gesto de valor, de salir acá, el desenfado? ¿La actitud? El carisma, el ángel. Todo, todo. ¿Todo? ¿Todo tiene que ver? ¿Te tiene que cantar bien o no? Hay que pisar fuerte la pista. Se necesita. Hay que pisar fuerte la pista, muy bien. ¿Y vos qué decís, Flor? Que se necesita un poco de todo. Un poco de actitud, pero un poco también de... De razón, Héctor, son las entradas, la correcta, la contenedora. Bueno, ¿y vos qué opinás, Diego? Me voy a dejar llevar. Me voy a dejar llevar, muy bien. Me encanta. Y Sabrina, que pisen bien el escenario. Claro, hay que poner todo, hay que poner todo ahí. Pero llegó el momento del show de talento. Claro, la familia tiene a alguien que canta, bail. Todos tenemos a alguien, tío. Todos hemos sido un talento. Ay, tío, vení, contate unos chistes. Y va, el tío, cuenta siempre los mismos chistes durante 20 años de la Navidad. Le pasa a Breto mucho, que a él le toca contar los chistes. Siempre cuenta lo mismo, ¿no? Pero cuenta bien, el público se renueva. Bueno, muy bien. Vamos con la familia número uno. Vamos a ver con la familia número uno. Es la familia Vira, ¿verdad? Sí. Y es Carlos. Es Carlos. Es Carlos, fuerte aplauso para recibirlo. Puse el aplauso para Carlos. Carlos, bueno, muy bien. Carlitos, tenés mucha onda. Vení con la camiseta por acá, puesta por acá, salida. Sí, acá. ¿No te diste cuenta? Bueno, te queda muy bien, dejátelo así, porque así usan los pibes. Los pibes lo usan así. Bueno, vos cantás. Sí. ¿Qué va a cantar, Carlos? ¿Qué cantás? Voy a cantar en un tema melódico. ¿Sabes que me siento en este momento Roberto Galán? Sí. En Si lo sabe, cante. Es rica Jorgelina, ¿eh? Con mi secretaria. Con este alimento para Caneo Porta, ¿eh? Es rica, ¿verdad? Yo me quiero casar. Y de... Bueno, muy bien. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Ahí está. Toque, toque. Me ha formado una pareja. Y nosotros somos los participantes a ver si formamos pareja o no. Claro. Bueno, muy bien. Tiene un solo hombre ahí. ¿Vas a cantar, Carlos? ¿Estás nervioso? Más o menos. ¿Sos de cantar delante del público? Sí, más o menos. Más o menos. Más o menos que cantás de... El público está allá y vos cantás del otro lado de la puerta. Y te escuchan y no sabes quién canta. A veces sí. A veces sí. A veces sí. A veces sí. Tu familia, ¿qué te dice? Te ayudan, te... Sí, 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 me siguen. Ellos, este... Me aguantan. Me aguantan. Hasta que un día te van a alcanzar, ¿no? Y algún día me van a alcanzar. Sí, va a ser bravo. Bueno, ¿te dejamos cantar? Bueno. ¿Es el momento para vos? Sí, seguro. Carlos, canta acá, familia, mira, está presente el jurado que está... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bailar de lejos o es bailar? Bailar de lejos o es bailar? Cabeos pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás, tu cuerpo, de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. Con los delfines, corazón con corazón, en un solo salón, dos bailarines, abrazadísimos los dos. Acariciándonos, sintiéndonos la piel, nuestra balada va a sonar, y vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar, bailar pegados es bailar. Música Verás la música después, te va mirando un beso al grito. Y te sube con los pies Un algo que no ves Lo que nunca se ha escrito Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Como los delfines Corazón con mi corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Esa balada va a sonrar Y vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Muchísimas gracias Muchas gracias Muy bien Vene Carlos Vene Vene Vete Cantás muy bien Carlos Cantás muy bien ¿A qué te dedicas en la vida? Yo trabajo en una empresa de mantenimiento ¿Ustedes saben que cantás? Cuando hay una fiesta Te llaman y se venía a cantarte algo ¿Sí? ¿Y te gusta este tipo de temas? ¿Las baladas así? ¿O también haces otro? Cantás tango ¿Cantás tango? Muy bien Carlos Me encantó ¿Qué dicen ustedes? Te felicito ¿La devolución es ahora? Sí, no, no Un poquito de devolución Y después hacemos el Cuando escuchemos a la otra persona Que va a cantar con nosotros Hacemos el final Pero Perfecto Una pequeña devolución Una pequeña devolución Bueno Te vi muy tranquilo Seguro cantando O sea Más allá de que Imagino tendrás tus inseguridades O sea Tus nervios digamos Más exponiéndose en una cámara Y con gente Y en vivo Ciertos miedos pasan por adentro Pero no se te notó Se te notó totalmente pacífico Tranquilo Dentro de tu tono Me encantó En ningún momento te fuiste Así que muy bien Te felicito Muy bien Muy bien A ver Diego A ver Diego Sí, también Diego, vos sos desafectado Por lo que te dijo este Él está planeando su viaje todavía Sí, sí, sí Crespedía naciste Pero me gustó también Me pareció Me sorprendió la relajación Con la que te plantaste Parecía como que lo hacías Desde hace mucho tiempo Me sorprende también el timbre De una voz timbrada Cuarto B Y hasta incluso Aventurándose a algo performático Como algo ya medio de show Así que Te voy a decir algo Y además te lo está diciendo Él que no sabés lo que canta este muchacho Bueno Pero al lado de ella Olvidaste Digo no No, bueno Perdón Tienes dos cantantes Pero el señor que está hablando Canta excelentemente bien No, bueno, no tanto Muy bendito Bailar pegados es el bailar Igual que baila el mar Con los delfines Bueno Qué linda vos Quiero mi próximo cumpleaños Que vengan ustedes Vamos a ir Vamos a ir Vos también Por supuesto No, de verdad Me parece que es algo ya profesional esto Ya te hacía Sabía qué cámara mirar Sí La tenía clarísima Se hizo el humilde al principio Con el luquete Y lo tenía todo pensado Te rompió la voz al final Rompió la voz al final Estilo Me pareció Me encantó Es gripado Es gripado Es gripado Carlos te felicito Y es el momento de que venga El otro participante La familia Mira ya pasó Javier Acá viene el reggaetón Genial Sigo Sigo Acá al medio Mirá la cámara Sigo el consejo de Sabri Que dijo que hay que pisar fuerte el escenario Claro Muy bien Muy bueno Bueno, muy bien De cierto pareció a Cindy Loper Te digo entre nosotros No, porque mechón Sí, sabés que sí Sí, por supuesto No, no, no El luquete de otra generación La competencia de Madonna Claro, bueno Sí, ponele Bueno, este ¿Cuántos años tenés? 18 18 18 años La verdad te digo en serio Que tenés mucho huevo En serio Para estar así 18 años y venir a cantar Muchísimas gracias, Fabi A ver Muchísimas gracias Baila A ver, ¿quién sabe que este tema? No, no Bueno, bueno Pero acá ha soltado el cantante Te hacen Te hacen el tono y ya están cantando Son unos genios Bueno, ¿te animás? ¿Qué vas a cantar? ¿Estás nervioso? No, sos un inconsciente Es que medio nervioso Porque yo quería hacerte una pregunta Antes de iniciar Una duda específicamente Música de tensión, por favor Música de tensión Específicamente Una duda específicamente Acerca de la sección esta, ¿no? Sí Y yo digo Shani, Flor, Sabri ¿Y Sol tiene novio? Por supuesto Yo soy casada La niña tiene novio Ella está casada Ella está casada Y yo estoy muy bien con mi homina Y la soltera Porque ella está jugando Porque Sabri dijo muy bien Viste, deja la puerta abierta Y yo, te confieso Le hablé a la gente de maquillaje Y le dije Háganme parecer más grande Háganme algo que Tenemos un stand-upero Acá está Ven acá A ver, parate al lado Parate al lado ¿Cómo se verían? Una fotito acá Una fotito El nuevo romance de Sabrina Ravelli Es una pareja muy buena Sí, reivindicada Bueno, ya está Yo ni el pibe, cumplido Me diste todo el pie ¿Cuánto te debo? No, nada Después arreglamos fuera de cama La vida Escuchame ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Primero un cover De Chino y Nacho Que se llama Andas en mi cabeza Y después voy a cantar Un tema propio Que se llama Le encanta Ok Espero que me guste Le encanta Esta gente sabía que iba a ser Eran dos temas Sabíamos todo ¿Se han chequeado esto? Bueno, está muy bien Bueno, bueno Te vamos a escuchar muy atentamente Y gracias por estar con nosotros Gracias a vos Y me encanta la onda que tenés Y lo veo que tenés para mantener Y la actitud Y la actitud Y la actitud Muchísimas gracias Gracias A ver, a bailar Javier con nosotros La familia Barragán En vivo Y para el jurado Y para todos ustedes Hacerme el tonto Para que sea A mí no me importa nada Si te vas Quedar en un dolor Que jamás conocí Como en el viento Eso Sin brújula Sin dirección Viciado Y sediento Lo mismo que ver Un humano Sin alma En el cuerpo Si te vas Quedar en un dolor Que jamás conocí A ver Andas en mi cabeza Nena Toda sola A ver Hey El mundo me da vueltas Tú me descontrolas Y por ti me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre Estás metido Dice Andas en mi cabeza Nena Toda sola Cada segundo Cada minuto Me da vueltas Tú me descontrolas A ver Por ti me la paso Imaginando que Contigo me casé Y por siempre Estás metido A ver Imagínate Que tú conoces Lo que desconoces Yo me convierto En lobo Después de las doce Si no tuviera Mi lobo Pa' que la descoce Te voy con la manada Pa' que me desconoce A ver Porque en la calle Mucha convé Siempre lo bueno Se corrompe Pero no quiero Otra mujer Aprovechándose Cuando tú eres La que me encara A ver Nunca yo me creeré A dejarte sola ¿Cómo dice? Sola Por ti yo guardé mi pistola ¿Qué? 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 Y dale que sigue Dale que sigue Dale que sigue Dale que sigue Esto no termina Esto recién empieza Vamos Vamos Eso es A ver Vamos Vamos Este tema propio Se llama Le encanta Y a ver Dice así Ahí va La música El ritmo infernal Que no baila Está muerto Es que no tiene sentimiento O no lleva nada Tento No, no, no No tienes excusa Solo tienes que moverte Como una montaña rusa Ponte sabrosito Con mi ritmo So te invito A la fiesta a gozar Porque sé Porque sé Le encanta A la rubia le encanta La morocha le encanta Y a mi niña le encanta Yeah Le encanta A la rubia le encanta La morocha le encanta Que a ver A mi niña le encanta Yeah Y yo te pongo un movimiento Que no baila Está muerto Es que no tiene sentimiento O no lleva nada de No, no, no No tienes excusa Solo tienes que moverte Como una montaña rusa No te sabrosito Con mi ritmo So te invito A la fiesta a gozar Porque sé Que me encanta Eso Y las palmas arriba A ver Eso Acá no y ganás vos No, amigo Dice Eso, 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 eso Eso Bravo, Javier Sos un genio Vení acá Vení acá Sos un capo Vení, sos un capo Primero Un descaro Además, lo hacés muy bien Me encantó Muchísimas gracias Y además, sabés que naciste para esto Porque lo disfrutaste Muy bueno No estuviste nervioso Te caigás de risa La pasás bárbaro Si nacís para esto Esperemos que no me mate No, no No te vas nunca a te vas Te vas a hacer una gran carrera Te lo auguro Muchísimas gracias Un año después Estaba vendiendo No, no, le voy a ir No, puede pasar A mí también Me mandaron a estudiar Teatro No, teatro no Me mandaron a estudiar ¿Por qué no estudias? Me dijo una señora Y bueno Y soy esto Y bueno Yo estoy estudiando Política O sea O la pego con el canto O con la política La aburó nunca Ah, con la política Bueno Igual en la política Vas a tener que guitarrear bastante Vas a tener que guitarrear Claro, bueno Muy bien Vamos con la devolución De jurado ¿Verdad? A ver, Sabri Sí, a ver Bien ¿Qué opinas? Sabri A ver Javier Me gustó que seguiste mis consejos Porque realmente Vi que pisaste fuerte el escenario En ese sentido No cuando ingresaste Sino que más bien Cuando arrancaste Es más Yo me quedé porque dije ¿Es un playback o es él? Porque arrancó de golpe Muy bien Y me gustó porque pusiste todo Para decir si este es el escenario Pusiste todo en el escenario Dejaste todo en el escenario Dejaste todo Entonces eso me gustó mucho Y es positivo y no lo cambies Diego Muchísimas gracias Bueno, un auténtico showman Creo que sos un desfachatado Y eso es muy importante Totalmente Un desfachatado Te va a dar una personalidad Única y propia Así que es algo muy original Creo que igual Tenés que trabajar El tema de la afinación Sí No, no es una cosa No es una cosa imposible Pero tenés que controlar Bien, Diego Tenés que controlar Muchísimas gracias por eso Tenés que controlar Prestar atención a eso Porque si controlás eso Lo tenés todo Flor Sí Continuando con lo que dice Diego Es... Por ahí tiene que ver con... No, digo Por ahí tiene que ver con la adrenalina Que le pones toda la energía Y arrancás Y por ahí arrancás Un poco más arriba De lo que era Muy bien Pero sos un personaje Y no te importa nada Y eso está buenísimo Y me quedo cantando la canción Así que me encanta Muy bien Muchísimas gracias El jurado va a deliberar ahora Mientras tanto Mientras el jurado delibera Yo te hago la segunda pregunta De la aplicación Ya Mismo Vamos a la segunda pregunta De la aplicación ¿En qué provincia Se encuentra El Cerro Catedral? A Mendoza B Neuquén C Río Negro D Chubut Te hago de nuevo la pregunta Para la aplicación ¿Te bajaste la aplicación? Te ha bajado la aplicación Bueno ¿En qué provincia Se encuentra El Cerro Catedral? Mendoza Neuquén Río Negro Chubut Si tenés el cartoncito Y lo anotás El número Te puedes llevar 10.000 Si no Te ganás 5.000 La novena respuesta Correcta Es la ganadora A ver Jugá con nosotros De tu casa Te podés ganar 5.000 O 10.000 pesos Mientras tanto El jurado está deliberando Está debatiendo Está debatiendo Está debatiendo Está debatiendo Sabrina Está para debatir Es sexy Es sexy está para debatir Me mata Me mata el dedo Ahí está acá Sí Vamos mal acá ¿No? Estás un poquito Porque bailamos mucho Yo también Estamos así Tratando de llegar Bueno Tienen ya El cargador Chivo para pasar Está dificilísimo Está dificilísimo Está dificilísimo ¿Qué hora es? Che, ya nos tenemos que ir Ya nos tenemos que ir Somos la costa Ah, no Ahora nos vas el tiempo Para deliberar Un ganador Los dos hicieron lo que tenían que hacer Y los dos La verdad que hicieron el show Y uno lo hizo Uno lo hizo más de animación Y el otro hizo más El cantante El cantante correcto Y está dificilísimo ¿Y a quién le darían El cantante? Los dos a la final No puede ser empatada Los dos a la final ¿Qué hacemos? No se puede No puede ser Hay que decirle Hay que definir Bueno Definí vos, Diego No, no Diego, tenés un buen Tienes un buen Es el único hombre Así que ya está Bueno, bueno Acá uno vota uno Y somos tres Así que va a salir ¿Está bien? Yo voy a votar El show Por una cuestión De animación Y eso Porque en realidad También me gustó mucho Lo que hizo él Sabrina Bien Me encantó Cómo entonaste Y todo vos Pero más allá de eso Voy al show también Vos Flor Ya ganó Ya está Ya ganó Pero iba a ir para Carlos Porque un poco Con Rosas Teniendo al principio El tecnicismo Que me encanta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Estupendo Muy bueno Bueno Gracias chicos Gracias Muchas gracias Dejame Lo último Mandarle un saludo A mi abuela A mi profesora Arlotti Y mi Facebook Noa Reggaetón Gracias a vos Muy bien Llevátelo Llevátelo Vamos 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 Vamos